...del curso parlamentario, ¿cómo lo está observando? Pues que no hemos aprendido mucho. ¿De qué? No, que seguimos en la bronca permanente, que seguimos sin ser capaces de tener altura de miras para entender lo que necesita este país, lo que necesitan los españoles y las españolas, que es que la política se ponga al frente de sus urgencias y de sus necesidades. Y para eso lo que hay que hacer es acordar, y es entenderse, y es planificar las políticas que se van a llevar a la práctica. Y a veces uno va al Congreso y se repiten esas broncas permanentes que nada tienen que ver con la política ni con lo que hay que hacer en este país. La oposición ya sabemos que tiene que oponerse y criticar al gobierno, pero también se puede arremangar para sumar y para hacer cosas. O sea que no ve ni menos polarización, ni menos bloqueo que cuando lo dejamos en las circunstancias que nos dejamos antes de las, entre comillas, vacaciones. Ayer tuvimos un buen ejemplo de lo contrario, ¿no? El gobierno de España, el gobierno de Madrid, se sientan, hablan, buscan colaborar para intentar contener una situación muy complicada en esta comunidad de Madrid, ¿no? Y el gobierno de España, pues en este caso, se arremanga para ayudar a la comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias y las capacidades para hacer las políticas en materia sanitaria, en materia de transportes, en materia educativa, en materia de movilidad, que es sobre lo que hay que incidir en estos momentos. Cuando usted habla de que no se avanza, de que no se lleguen a acuerdos, ¿hay responsabilidades compartidas? ¿Algunos tienen más que otros? Bueno, lo decía antes, ¿no? Que la oposición no solo tiene que criticar al gobierno, también tiene que ser capaz de definir esos espacios para el entendimiento, que son buenos para el país. Y eso convierte a la oposición en partido de gobierno. Porque si no, bueno, haces muy bien la oposición, quédate en la oposición. Pero este país necesita una oposición que construya. El gobierno y el presidente del gobierno ha atendido la mano muchas veces para llegar a entendimientos y acuerdos, pero hemos encontrado ese no por el no, que llegó a situaciones tan extremas como el votar que no a estados de alarma que eran imprescindibles para garantizar la salud de la ciudadanía de este país. Ahora parece que todos añoran el estado de alarma, pero lo que tuvimos que escuchar cuando eso se tuvo que hacer, ¿verdad? En todos modos, el gobierno y a veces también el grupo socialista ha recibido por parte de la oposición la queja de que no se dialoga lo suficiente. De hecho, por ejemplo, la derrota por la cuestión de los remanentes de los ayuntamientos, la propia ministra decía, bueno, pues tendremos que hacerlo de otra manera, algo hemos aprendido. Sí, pero porque... Ahí no hay ningún tipo de responsabilidad. Digo en ese caso concreto y un poco abriendo. No, pero no más, porque este gobierno no ha perdido ninguna votación más y está en minoría, por lo tanto, ha dialogado, ha negociado y ha pactado todos sus decretos, menos uno. Porque en ese lo que hizo fue trasladar lo que había decidido la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que había decidido la FEM, lo que habían pedido la mayoría. Es verdad que no hubo unanimidad, pero había una mayoría que quería que ese decreto, que le permitía gastar buena parte de sus remanentes, que no se los podían gastar por una ley que hizo el Partido Popular, la famosa ley Montoro, que se podían gastar parte de esos remanentes, pues lo tramitó, lo llevó al Congreso y efectivamente lo perdió. Frente a alguien que no dio solución alguna para que pudiera utilizar esos remanentes para ayudar a sus vecinos y vecinas. ¿Usted en el día a día va hablando con diputados de la oposición y les dice, hombre, tendrías que tener otra actitud o...? Bueno, a veces hablas y a veces no hablas. Y es verdad que a veces las conversaciones fuera de foco son distintas a las de foco, lo que es una pena. Porque estoy convencido de que muchas de esas conversaciones fuera de foco permitirían muchos más acuerdos. Si uno cree que gana enteros entre sus votantes por insultar más, por decirla más gorda, yo creo que se está equivocando radicalmente porque ahora la ciudadanía espera más bien otra cosa. Usted estuvo al frente de la Comisión de la Reconstrucción y vamos a recordar si le parece un día que fue muy tenso, por la mañana hubo un intercambio duro entre el vicepresidente Iglesias y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Usted en ese momento más o menos mantuvo una posición intermedia y por la tarde dijo eso. Vamos a recordar. Es un minuto, pero la verdad es que se hace escuchar, señor Pachil López, se hace escuchar. Me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios. Y creo que no es lo que espera la ciudadanía de nosotros y de esta comisión, que tiene la obligación de dar respuestas y soluciones a las necesidades y a las urgencias que se viven en estos momentos nada fáciles por millones de personas de nuestro país. Por eso me gustaría que fuéramos capaces de reconsiderar, de repensar, de volver a entender para qué y para quién estamos aquí. Y no es ni para insultarnos ni para atacarnos, sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida. Es un poco lo que nos venía comentando ahora, ya que no ha cambiado mucho la cosa de esa manera. Y aparte hay una cosa poco habitual que es pedir perdón por parte de los políticos, que muy habitual no es. Pero es que lo sentía, sí. Primero porque se pone en marcha una comisión que llamamos de reconstrucción, porque estamos viviendo una situación excepcional y dramática al mismo tiempo, que tiene afección en la salud de nuestros ciudadanos. En aquella época había miles de muertos. Cada sesión de la comisión de reconstrucción la iniciábamos con un minuto de silencio, en recuerdo de esas personas fallecidas, con una economía paralizada, porque el país estaba confinado. Y decidimos todos, por unanimidad, poner en marcha una comisión en la que fuéramos capaces de acordar cosas en cuatro ámbitos fundamentales. En el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la recuperación económica, en el ámbito de las políticas sociales, porque el objetivo también es que no haya millones de personas que se puedan quedar en la cuneta de la marginación, de la pobreza, y en el ámbito de la Unión Europea, para tener una posición común. Hombre, esa era la obligación. No, como digo, no insultarnos, sino primero escuchar, y escuchamos a más de 200 expertos, provenientes del mundo de la universidad, de la empresa, de los autónomos, del mundo de la sanidad, de la investigación, y escucharlos para aprender algo y para sacar conclusiones que pudiéramos llevar a una propuesta. Bueno, y luego fuimos capaces, además, de tener una amplia mayoría en las propuestas en el capítulo de sanidad, en las propuestas de la Unión Europea, menos mayoría y menos apoyo en las que tenía que ver con la recuperación económica. Bueno, todo esto se puede quedar en nada si no hay unos presupuestos en los que aparezcan... Es lo que le iba a preguntar. Claro. ¿A qué tal ve el cumplimiento de eso que se acordó? Bueno, esto tiene, como todo, tiene que tener una repercusión en los presupuestos para que haya partidas económicas que permitan llevar a la práctica lo que hemos acordado entre todos. Si no, no tendría ningún sentido. Y, por lo tanto, ya no solo por lo que aprobamos en la Comisión de Reconstrucción, sino por la situación en general. Yo creo que sería un verdadero suicidio como país no tener unos presupuestos que permitieran al gobierno adoptar las decisiones y poner en práctica las medidas que necesita el país en este momento. No en el momento en que Montoro hizo esos presupuestos de hace años. Y que, además, fueran presupuestos capaces de vehicular, de marcar las directrices por las que vamos a utilizar esos 140.000 millones que van a venir de la Unión Europea. Claro, es que quien impida que haya unos presupuestos de estas características, en el fondo, está traicionando al país. Se pueden llamar muy patriotas. Pero es una traición al país el impedir, o ni siquiera negociar, unos presupuestos que contengan el refuerzo de la salud pública, las medidas para la recuperación de nuestro sistema económico y productivo, las medidas de carácter social que teje en una red para impedir abandonar a nadie. Esto es que es la obligación de la política y de los políticos. Y esos presupuestos con quien hay que... Con quien esté dispuesto. Que conseguirlos. Con la mayoría de la investidura que consigue la investidura de Pedro Sánchez, hay que mirar a otro lado y buscar, por ejemplo, el apoyo de Ciudadanos que dice que está dispuesto. Pero es verdad que son dos mayorías que de momento se bloquean las unas a las otras. Ya, pero es que eso no lo entiendo. Esto que uno diga, si está este yo no voy, me parece un poco infantil. Los presupuestos se negocian y se sacan adelante con aquellos que están dispuestos a hablar de las partidas presupuestarias que necesita este país. Y es verdad que es prioritario hacerlo con los que apoyaron la investidura, pero no debiéramos de cerrar las puertas a que otros grupos pudieran sumarse. Dicen, no es que yo soy incompatible con aquel otro grupo. ¿Usted cree que aquel otro grupo se va a oponer a que haya más recursos para la sanidad pública? ¿Usted cree que aquel otro grupo se va a oponer a que haya recursos para ayudar a los autónomos en este país? Por ejemplo, cosas que tendrán que venir en los presupuestos. Entonces, ¿por qué no, en lugar de hablar con quién, no hablamos de para qué son los presupuestos? Bueno, porque de momento solo se habla con quién, porque nadie ha visto ni una página de los presupuestos. Pues entonces, ¿para qué hablamos tanto de con quién? Ah, no, eso ya no lo sé. Porque se reúne eso en ustedes. No, si lo digo por quien habla de es que como vayas que no voy. Y me da igual de un lado o de otro, ¿eh? Primero vamos a hablar de los números, vamos a hablar de los recursos. Un presupuesto tiene ingresos, tiene gastos, tiene decisiones políticas. Decía Sumpeter que en los presupuestos se reconoce el trueno de la historia. Pues tenemos una historia en estos momentos encima que necesita de un trueno presupuestario. Y nuestra obligación como políticos es estar a la altura, sentarse en una mesa, negociar, poner tus posiciones y entenderlas del otro, pero sobre todo entender lo que necesita el país. Entre los grupos con los que negocia habitualmente el gobierno está Bildu, E.H. Bildu. ¿Usted cómo ve? Cuando se le critica mucho. No usted, se le critica mucho al gobierno cuando negocia con E.H. Bildu. Usted fue, bueno, todos los conocemos, usted fue en el Dakar y usted vivió una época durísima en el País Vasco, ¿le cuesta normalizar esa relación con Bildu, que su partido, que el gobierno le tenga como socio? Ha hablado con tranquilidad de este asunto que siempre desata muchas... No, 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 me parece perfecto, digo porque levanta muchas pasiones, algunas críticas. A los socialistas no nos gusta pactar con Bildu, no nos gusta tener que acordar con Bildu, claro, si no se para, un abismo ético, pero cuando uno gobierna tiene la obligación de actuar en una situación tan compleja, dramática que decía antes, como la que vivimos, el gobierno tiene la obligación de actuar para tres cosas, para garantizar la salud, para que la economía no se hunda y por lo tanto se recupere cuanto antes y para ayudar a la gente más vulnerable. Si hay alguien que se niega a esto, el gobierno tiene que acordar sí o sí, porque es un gobierno en minoría, si hay alguien que se niega, tiene que acordar con quien no se niega y la recuerdo y le vuelvo a poner el ejemplo de antes, es que el Partido Popular, por ejemplo, entre otras cosas, se negó al último, a los últimos estados de alarma. Ahora todo eso era imprescindible, pero en aquel momento se negó y se tuvo que sacar adelante con quien quiso negociar y pactar para que pudiera ponerse en marcha el estado de alarma y el confinamiento y luego los estados de desescalada, etcétera, etcétera. Claro, no gusta, no, pero es que hay otros que se están negando a pactar con los socialistas para hacer lo que hay que hacer en este país. Hablando de la pandemia, las medidas en Madrid, ¿usted ve que pueden tener algo de segregación, como se dice, por parte de algunos partidos? Lamento decir que lo que he visto es que no veo la eficacia de esas medidas. No veo la eficacia de este confinamiento así como selectivo, pero que cierran barrios de gente que luego se le deja ir a trabajar a otros barrios en metros y en transporte público en los que va muchísima gente en horas puntas y bueno, y hoy hemos conocido la gran noticia de que han puesto dispensadores de esos geles en 50 estaciones de metro. Oiga, esto en otras ciudades se puso el primer día y en todas las estaciones. Claro, y cuando lo que hacen falta son las pruebas PCR, hace falta reforzar la atención primaria, hace falta aumentar el número de rastreadores, hace falta, pues eso, ayudar y mejorar las posibilidades de transporte para toda la gente, hombre, el gobierno de Madrid hace no solo esta selección selectiva de barrios en los que se restringe la movilidad y lo que pedía antes de la reunión de ayer era el ejército para controlar a la ciudadanía. Oiga, el ejército para controlar a la ciudadanía y no pide la atención primaria. Por cierto, es que el gobierno de España puso 19.000 millones de euros encima de la mesa para las comunidades autónomas, 1.400 para la Comunidad de Madrid. ¿Qué han hecho? Porque siguen ambulatorios cerrados, más de 100, creo, en estos momentos. El Colegio de Médicos le ofreció, creo que eran 1.800 rastreadores y no dijeron nada, no contestaron. ¿Qué han hecho con los 1.400 millones? Es decir, hasta ahora, para mí, me había parecido una eficacia. Pero llegados al punto en el que estamos, que será por la dejación de hasta el momento, estamos en el punto en el que estamos con los datos que estamos. ¿Habría que aplicar estas medidas a toda la comunidad, buscar el estado de alarma? Yo no soy el experto científico, pero todos los expertos dicen que lo que hay que hacer es lo que acabo de decir, mejorar la atención primaria, mejorar los rastreadores, mejorar las pruebas y en otra orden de cosas. Por ejemplo, si la gente se tiene que desplazar en el metro, mejorar el transporte, mejorar los horarios, etcétera, etcétera. y luego, no sé, ayer lo dijo el ministro, no sé, no descartar nada, porque puede haber un momento en el que efectivamente tengas que confinar algo. Se ha hecho en otras comunidades, se han confinado en otras comunidades algunos municipios, se han confinado algunos barrios, pero confinar es confinar, no es que pueda salir todo el mundo para volver a su casa, no, eso es otra cosa y en algunas comunidades eso ha salido bien y ha funcionado. ¿Qué le parece cuando escucha a un presidente autonómico como Quim Torra decir que no sé, que los catalanes no viajen a Madrid y que los que vengan se les tenga que tomar la temperatura? Me parece una barbaridad como que si la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiera dicho lo mismo de los catalanes porque Cataluña también tuvo su pico, ¿verdad? Lo que pasa es que desgraciadamente Torra nos tiene acostumbrados a muchas barbaridades. ¿Qué espera que haga por cierto Torra ahora cuando se confirma o no la inhabilitación por parte del Supremo? ¿Cómo ve usted ese panorama? No lo sé, si fuera un demócrata de verdad por mucho que pongan cartas muy grandes diciendo que son demócratas pues si uno no acata lo que dicen los tribunales en una democracia si uno no hace lo que corresponde y por lo tanto sigue lo que es la legislación vigente y quiere hacer otras cosas pues será poco demócrata y por lo tanto lo que me importa es lo que haga el Estado de Derecho que es garantizar la legalidad una última cosa antes de pasar a la siguiente fase de la entrevista sobre el Estado autonómico ¿está funcionando? ¿está rindiendo al máximo como tendría que rendir vistas las circunstancias? Siempre hay cosas que se pueden mejorar pero... Hemos visto un montón de conferencias de presidentes como no habíamos visto nunca pero sí que ahí bueno ahora vemos que durante un tiempo las comunidades autónomas decían no queremos gestionar nosotros ahora piden la ayuda del gobierno pero es que las comunidades autónomas no hablan son quienes las gobiernan bueno sus gobernantes no claro es que no es lo mismo porque el sistema autonómico en España funciona razonablemente bien siempre hay cosas que hay que mejorar que no son para hablar en este momento pero a veces quien hace que funcione mal son quienes las gobiernan y las gobiernan los que las gobiernan deciden qué políticas se hacen deciden en donde se destinan los recursos y hay comunidades autónomas que han recortado la sanidad pública la educación pública una barbaridad mientras que otras han apostado por eso y ahí están las diferencias no en el sistema de autonómico sino en quien ha gobernado cada una de las comunidades y podemos oír quien dijo que se devolvieran las competencias y que el estado de alarma era un secuestro y quien luego cuando se ha puesto a gobernar con sus competencias ha tenido que volver a pedir sopitas bueno son las casi las diez y media las mil y media en Canarias y hasta aquí Lara Hermosa con nocturnidad y anegosía bueno pues algunas preguntas más señor Pachi López pero no se las hago yo se las hace Lara Hermosa ¿qué tal? Lara, buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal señor López? Gabón Gabón bueno lo que no logró Chiqui Venegas lo consiguió usted fue el primer lendacari socialista usted vivió en Ajurienea un momento histórico que fue el alto el fuego definitivo de ETA pero aquella noche del 20 de octubre de 2011 usted estaba en Estados Unidos ¿por qué mantuvo aquel viaje sabiendo que aquel anuncio era inminente porque lo sabía todo el mundo? primero déjame hacerte una corrección yo soy el segundo lendacari socialista Ramón Rubial pero fue yo soy el primer lendacari que tuvo un gobierno socialista pero bueno Ramón Rubial era lendacari el estado preautonómico pero a mí me gusta reivindicarlo además de un gobierno en el que formaban parte todos los partidos políticos excepto Batasuna y fueron capaces de traernos la autonomía y el estatuto de Gármica segundo no solo sabía que se iba a producir inminentemente sino yo tenía el billete para la vuelta ese día luego sabía algo más pero no iba a paralizar una misión con 120 empresas a Estados Unidos para que nuestra economía siguiera creciendo y funcionando por el capricho de una onda terrorista que quiso que antes de subir a una especie de pista de aterrizaje en Ayete pero le costó muchas críticas aquello pero uno está acostumbrado a las críticas aguantó solo una legislatura como lendacari terminaría por abandonar el liderazgo de los socialistas vascos un par de años después en 2014 para dar el salto a Madrid después de un breve paso por la presidencia del congreso fue candidato a unas primarias del PSOE pero nunca tuvo el cartel de favorito en aquella pelea tumba abierta entre Susana Díaz y Pedro Sánchez realmente cuando se presentó a las primarias alguna noche soñó o pensó que podría ser secretario general del PSOE o solo se presentó como una tercera vía como una vía de diálogo no me presenté absolutamente convencido de que eso era lo que hacía falta en el partido socialista la tercera vía es una palabra que me horripila porque suele ser la palabra que utiliza la izquierda para hacer políticas de derechas generalmente pero usted pensó que podía ganar pensé que era lo que necesitaba el partido socialista por lo tanto en aquel momento pensé que podía ganar pero mira los militantes decidieron decidieron de manera muy inteligente tanto que ahora gobernamos y tenemos un magnífico presidente del gobierno su primer tocadiscos de segunda mano se lo compró a Joaquín Almunia por 13.000 pesetas su colección de vinilos se cuenta en miles supongo que más de 8.000 mantiene todavía un perfil público en Spotify no sé si lo sabe con listas de títulos sugerentes como Brindemos u Horteras ya que fue DJ en la boda de Edu Madina ¿qué canción le pincharía usted esta noche? pues no sé por ejemplo al líder de la oposición a Pablo Casado es que precisamente hemos estado hablando de eso antes de y dice no todo y Johnny Cash el hombre de negro siempre ¿por qué el hombre de negro Casado? no lo decía lo de Johnny Cash porque siempre ha sido una canción como muy deprimente bueno algo que no es deprimente es que usted fue a Danzari ya que recorrió España con un grupo de folclore vasco dígame con qué político español se marcaría un baile yo con muchos quiero decir lo decía antes dígame uno al que vea con más arte para la danza ¿tú crees que para bailar? no sé yo igual el que ya no baila tanto soy yo no creas no se me escape ¿pero tiene que ser de otro partido o cómo tiene que ser? puede ser del suyo si quiere un político o la política claro político política española esas preguntas siempre yo bailo y para decir con cualquiera luego me saquéis cantares la verdad que no lo sé pero bueno pues mira mi vecino es Pedro Casares que es de Cantabria hablamos mucho y podíamos salir no sé si a bailar pero a tomar unas cañas bueno con mucha gente con mis compañeros de grupo me iría a tomar cañas casi no casi no con todos y de la oposición con bastantes con bastantes una vez más el Pachi López hombre de diálogo Pachi López muchísimas gracias por compartir este rato de charla aquí en Radio Nacional en 24 horas a vosotros nos esperamos pronto muchísimas gracias 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 gracias